Este Guayabo Este guayabo que tengo no es un guayabo cualquiera Es un guayabo de amor Culpable es la traicionera que se burló de mi amor y hoy ando en la borrachera Este guayabo que tengo no es un guayabo cualquiera Es un guayabo de amor Culpable es la traicionera que se burló de mi amor y hoy ando en la borrachera Cantinero sirva trago, démele a todo el que quiera Por plata no se preocupe, plata y en mi billetera Nunca pensé que un guayabo así tan duro doliera Cantinero sirva trago, démele a todo el que quiera Por plata no se preocupe, plata y en mi billetera Nunca pensé que un guayabo así tan duro doliera No se preocupe, plata y en mi billetera Son las cinco en la mañana Y el sol ya viene pa' afuera Cantinero por favor Por favor, despacheme otra botella Que a un borracho con real el miche no se le niega Son las cinco en la mañana Y el sol ya viene pa' afuera Cantinero por favor Despacheme otra botella Que a un borracho con real el miche no se le niega Yo que jugaba al amor Así ganara o perdiera Esta vez me dieron duro Me está matando la pena Y es que un guayabo de amor Hace llorar a cualquiera Yo que jugaba al amor Así ganara o perdiera Esta vez me dieron duro Me está matando la pena Y es que un guayabo como este Hace llorar a cualquiera Subtitulado por Jnkoil Stott Alison